Información de último minuto, empresarios chinos se reúnen con el gobierno bolivariano, ley antibloqueo, veamos. Iniciamos esta transmisión a propósito de la instalación del taller de la ley constitucional antibloqueo con empresarios de la República Popular China. El presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, lidera la reunión de trabajo. ...de la República Popular China. Daremos inicio con las palabras del excelentísimo señor Li Baarong, embajador de la República Popular China ante el gobierno constitucional de la República Bolivariana de Venezuela. Querido presidente, hoy estamos unidos acá los principales representantes o empresarios chinos acá en Venezuela. Yo digo principales porque con el protocolo contra la pandemia no permitimos estar todos. Y con las palabras del vicepresidente de Economía y ministro de Petróleo, con las palabras de la vicepresidenta ejecutiva, estamos muy alentados de cómo trabajar, de cooperar, seguir cooperaciones... ...ante estas nuevas circunstancias de cómo trabajar bien con, entre ambas partes, con esta nueva ley antibloqueo. Y no recuerdo cuántas preguntas ha contestado la vicepresidenta a nuestros empresarios. Y todos estamos ansiosos de escuchar a sus palabras. Bienvenido, presidente. Muchas gracias. A continuación, palabras del ciudadano Nicolás Maduro Moros, presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela. Bueno, mi saludo a todos, con su permiso. Querido embajador de la República Popular China, su excelentísimo señor Li Barón. Queridos y estimados miembros de personal diplomático, político de la Embajada de la República Popular China. señores empresarios, señoras empresarias, de todas las empresas chinas que trabajan activamente en nuestro país. Mi saludo, mi saludo, mi agradecimiento, señora vicepresidenta ejecutiva, Delcy Rodríguez, vicepresidentes de gobierno, ministros, ministras, funcionarios, presidente de PDVSA. Bueno, esta es una jornada muy importante que debe afirmar el nuevo camino de Venezuela. China, hace más de 40 años, tomó un camino para la expansión y el desarrollo de sus fuerzas productivas. Y en ese camino fue perfeccionando la estrategia, las políticas, y fue creando en el aprendizaje todos los mecanismos necesarios. En su política empresarial, en su política fiscal, en su política monetaria, en su política de inversiones, todos los mecanismos necesarios para facilitar y consolidar el camino de la expansión y el desarrollo, el crecimiento de las fuerzas productivas. Cuando se habla de expansión, crecimiento, de las fuerzas productivas de un país, todo tiene que verse y medirse en desarrollo de la riqueza, desarrollo del producto interno bruto real, de la economía real que hablamos nosotros. A mí me gusta hablar mucho de la economía real, porque también en los últimos 30, 40 años, en el capitalismo occidental, se desarrolló una economía de papel, una economía de la especulación, una economía de la llamada economía del mercado, que no está sustentada en la satisfacción de las necesidades reales del ser humano, de la sociedad, de la familia, en la producción de los bienes, servicios, productos que necesita el ser humano para su desarrollo en sociedad, sino que está basada en la creación de riqueza ficticia, creciente, que se ha multiplicado en la economía de la economía de la economía de la economía de la economía real. sin desconocer que hay un mundo, un mercado y un mundo financiero que existe y que hoy existe con mayor, más que mayor, con otra cualidad, como producto de la irrupción del mundo de las criptomonedas, de los criptos activos. Por eso, cuando hicimos la ley antibloqueo, el centro de la ley antibloqueo es la construcción de nuevas alianzas para el desarrollo de la economía real, la economía real, la que satisface necesidades sociales, económicas, la que satisface las necesidades de la clase obrera, de los trabajadores, de las trabajadoras, de la familia venezolana. La economía real, la economía real que produce la riqueza, que a su vez es reinvertida o invertida para los llamados equilibrios macroeconómicos tan necesarios en una economía sana. Venezuela, 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 saben ustedes, ha sido objeto de un ensayo macabro de la élite supremacista blanca que ha gobernado Estados Unidos en los últimos años. Venezuela, amenazas de invasión militar, manipulación y mentiras sobre nuestro sistema político, y acciones sobre todo de la economía alrededor de un marco totalmente alejado del derecho internacional de la legalidad mundial, las llamadas sanciones económicas. Cuando se habla de sanciones económicas, se habla de la persecución financiera, comercial, económica, energética, política contra la economía de todo un país. La persecución contra todas las cuentas bancarias de un país entero. La persecución contra las principales industrias, entre ellas nuestra principal industria PDVSA, la industria del hierro, del acero, del oro. La persecución contra los empresarios y los jefes y líderes gerenciales de las empresas públicas y todos los empresarios privados de este país. El empresario venezolano para abrir una cuenta, para hacer sus transacciones como empresa privada, ustedes saben, tiene que aprender las cualidades de un mago. Es un ensayo macabro, querido embajador Líbarón, como se lo ha escrito a nuestro hermano presidente Xi Jinping en varias oportunidades. Tengo una carta al presidente Xi Jinping que estoy haciendo de puño y letra. Aplicándole esta nueva etapa de Venezuela. Yo le escribo siempre al presidente Xi, siempre al presidente Xi Jinping. Nos escribimos y nos intercambiamos criterios, orientaciones, ideas, información sobre los planes de nuestros países y sobre los planes de cooperación bilateral. Tengo una relación estrecha de amistad, de hermandad con el presidente Xi Jinping. Ahorita le estoy escribiendo una carta con detalles de muchas cosas de la ley de antibloqueo, dándole las buenas noticias de la ley de antibloqueo al presidente Xi Jinping. Y la ley antibloqueo fue hecha precisamente pensando en el desarrollo de nuevos mecanismos que permitan las condiciones institucionales, legales y operativas para nosotros vencer todo el esquema de persecución financiera, económica y comercial y abrir las compuertas de las nuevas alianzas en el desarrollo de la economía real, de la economía productiva, de las riquezas para el país. Fue pensada precisamente a detalle con la experiencia de estos tres años porque nosotros conocíamos la experiencia que han vivido nuestros hermanos de Cuba durante 60 años y otros hermanos en el mundo. del llamado bloqueo que no es un bloqueo, porque un bloqueo pudiera ser si yo quiero bloquear que ustedes suban a esta tarima bueno, yo pongo un conjunto de bloques aquí, una pared y bloqueo que ustedes no pasen para acá. Pero no es un bloqueo, es una persecución criminal. No es que yo ponga aquí un muro para que ustedes no pasen, es que me lanzo sobre ustedes con un cuchillo a perseguirlo, a destruirlo. Las llamadas sanciones económicas son una estrategia de persecución cruel, criminal contra un país entero como Venezuela. Pero Venezuela tiene la fortaleza en su cultura, en su educación, en sus trabajadores, en sus trabajadoras, en sus profesionales, en sus empresarios, en sus empresarias y en los amigos del mundo, en las nuevas potencias emergentes y entre ellas especialmente la República Popular China y toda su experiencia de desarrollo de los últimos 40 años del proceso de apertura y reforma que ustedes experimentaron y siguen llevando adelante. Estas jornadas de trabajo se vienen incrementando con empresarios venezolanos de todos los sectores de la economía, con empresarios internacionales que tienen sus inversiones en Venezuela que quieren incrementarlas o empresarios internacionales que están viendo a Venezuela como la gran oportunidad. Por eso quise participar de esta jornada con los empresarios de la República Popular China. Le dije a la vicepresidenta, a Delsi Rodríguez, al vicepresidente de Economía, Tarek al-Aizami, a todos los ministros, ministros, vayan a responder preguntas. Y de esta jornada de trabajo donde ustedes han hecho un conjunto de peticiones, donde han formulado un conjunto de preguntas, de esta jornada de trabajo deben surgir ya jornadas de aterrizaje, de nuevas oportunidades, aterrizar ya en las nuevas oportunidades de ampliación de inversión en las áreas donde ustedes están, de nuevas inversiones en nuevas áreas. para todos nosotros hemos buscado alternativas. Hoy la ley anti-bloqueo que tiene carácter constitucional y eso es muy importante, querido embajador, yo se lo estoy explicando al presidente Xi Jinping de una carta en Venezuela está activada una asamblea nacional constituyente. La asamblea nacional constituyente de acuerdo al derecho constitucional, al derecho constituyente universal, pero específicamente de acuerdo a la doctrina contenida en esta constitución la asamblea nacional constituyente es la única instancia en la vida política de nuestro país para emitir leyes de carácter constitucional. Las leyes de carácter constitucional tienen rango y se asemejan a la norma de la constitución son leyes del mayor rango en la llamada pirámide de Kelsen, llamada así por los abogados, reconocida así por nuestro Tribunal Supremo de Justicia. Les dimos el mayor rango y de la ley anti-bloqueo se desprenderán un conjunto de leyes ordinarias y de leyes especiales para desarrollar todos los aspectos de la ley anti-bloqueo que aquí hemos entregado ya traducida completamente en mandarín, en idioma chino. Aquí está completica pues, para que corra por la China nosotros invitamos a la República Popular China en toda su integridad a todas las empresas públicas mixtas y privadas de la República Popular China para que vengan a través de la ley anti-bloqueo y tomen posición adelante en la inversión para el desarrollo en los términos de la cooperación estrecha entre China y Venezuela en los términos de ganar ganar en los términos de ganancia compartida Venezuela sin lugar a duda le ha tocado difícil y duro no es la primera vez señores empresarios señoras empresarias hace 200 años nos tocó también duro y difícil hace 200 años nos tocó ser la vanguardia armada que caminando Suramérica expulsó al imperio español que tenía 300 años de dominación sobre esta tierra no había ley anti-bloqueo ni nada lo que había era dos piernas fuertes para caminar dos brazos fuertes para llevar las lanzas y un espíritu indomable como reconoció el general Pablo Morillo jefe de los ejércitos españoles en nuestros combatientes en los próximos días 25 26 de noviembre señora vicepresidenta señora Alfred Nazaret alerta 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 que camina el 25 y el 26 dentro de unos días estaremos celebrando por todo lo alto en unión cívico militar policial junto a nuestro pueblo los 200 años de los tratados de Trujillo de los tratados de Santana fueron los primeros acuerdos señores empresarios chinos y china luego de negociaciones dirigidas por nuestro gran mariscal de Ayacucho Antonio José de Sucre y un equipo de negociadores fue la primera vez que se firmaba un acuerdo entre el imperio español y el jefe de su ejército Pablo Morillo y la república unida de Colombia entre los cuales estaban las provincias unidas de Venezuela nosotros porque Colombia como proyecto nació en Venezuela nació en el Orinoco en una constituyente también y en 1820 al fragor de la guerra se dieron negociaciones y en este tiempo de no de un tratado de regularización de la guerra es el primer acuerdo de derecho humanitario de guerra que se firmó en el mundo entero con detalles del respeto entre ejércitos y Estado el tratado de regularización de la guerra y el armisticio un cese al fuego fueron los dos tratados firmados entre Simón Bolívar y el jefe español Pablo Morillo luego se sabe la historia de lo que ocurrió seis meses después cuando se rompieron los acuerdos de cese al fuego de cese de hostilidades y vino la guerra definitiva y la liberación en Carabobo definitivo de Venezuela la liberación definitiva de lo que es el Ecuador en Pichincha y Bomboná la liberación definitiva de lo que es Perú en Junín y Ayacucho y la fundación de nuestra hermana Bolivia nos tocó duro en aquella época Venezuela fue destruida en un 80% toda su infraestructura física y económica destruida por la guerra pero nuestros ejércitos fueron con su lanza y su ejemplo a derrotar ese imperio tenía 300 años y tenía la fama de ser invencible y supimos articular la fuerza el espíritu la moral para lograrlo hoy 200 años después los hijos los herederos de aquellos libertadores hemos logrado juntar la estrategia la sabiduría la fuerza moral y la capacidad de trabajo para decir la resistencia venezolana es victoriosa frente a todos los ataques del imperio estadounidense en todas sus formas es una historia grandiosa que nos gusta compartir con los hermanos del mundo para decirles desde un país pequeño como Venezuela mundo grande si se puede si se puede aquellos que creen que pueden gobernar al mundo con sanciones con amenazas se irán de la historia se irán de la historia se irán lejos de la historia y aquí quedaremos los que creemos que otro mundo es posible y los que construimos ese otro mundo con las dificultades los obstáculos los sacrificios que nos toca y nos ha tocado pasar no rehuimos dificultades problemas sacrificios luchas no rehuimos a la verdad le damos la cara a la verdad todos los días vamos a la búsqueda de la verdad donde esté y como esté somos un proyecto histórico deben sentirse ustedes contentos y contentas de vivir en la Venezuela de invertir y trabajar en la Venezuela bolivariana del siglo XXI la Venezuela que despertó inmensas riquezas tiene nuestro país riquezas espirituales en este pueblo lleno de valores y valentía que nos sorprende todos los días un pueblo educado culto hemos educado una generación de jóvenes impresionantes en el desarrollo del conocimiento de la ciencia de la técnica nos falta mucho más pero estamos bien encaminados tenemos una clase obrera una clase trabajadora experimentada moralizada trabajadora de verdad donde usted vaya a conseguir una clase obrera moralizada trabajadora con ganas de salir adelante en su trabajo y tenemos todas las condiciones para el desarrollo de las riquezas del país para ampliar la inversión en petróleo la joya de la corona que quieren los imperialistas del mundo ponerle la mano a la más grande de las reservas probadas certificadas de petróleo del mundo que están en Venezuela estamos aceitando la maquinaria de esta nueva etapa de este nuevo comienzo para que Venezuela vuelva a recuperar su capacidad productiva que la tenemos y con la ley anti-bloqueo logremos colocar como lo colocaremos todo el crudo de Venezuela en el mundo igualmente abiertos a la inversión en la petroquímica aterrizar inversiones en la petroquímica la petroquímica venezolana poderosa muy avanzada en su desarrollo tiene los proyectos para su expansión para su crecimiento en acuerdos ganar-ganar abiertos para ampliar inversiones señor Tarek o Eysami en los complejos y sistemas refinadores de Venezuela abiertos para ampliar inversiones a todo nivel de la industria energética venezolana abiertos listos y prestos para avanzar aceleradamente en las inversiones del oro en las inversiones de hierro acero aluminio en las inversiones de toda la riqueza piedras preciosas que se pierde de vista abiertos para la construcción de polos turísticos especiales para el turista chino como le hemos hablado en varias oportunidades y estamos listos y prestos en zonas vírgenes del mar caribe venezolano para avanzar en esas inversiones así como en todo el aparato industrial importante los 16 motores de venezuela en el desarrollo de la ciencia de la técnica listos y prestos pero de verdad verdad como decimos en venezuela no se si tiene traducción al chino de verdad verdadita listos y prestos para avanzar en una nueva etapa en un nuevo comienzo de expansión de las fuerzas productivas de expansión de la economía real nosotros tenemos saben ustedes un plan de desarrollo de la nación yo lo cargo aquí mi libraco este es mi libraco diario el plan de la patria 2025 este plan lo aprobó el pueblo de venezuela en voto 20 de mayo del año 2020 y después lo aprobó la asamblea nacional constituyente como ley constitucional de la república en aquellas elecciones que como en venezuela los resultados electorales se dan el mismo día de las elecciones ustedes saben eso verdad aquí está toda la visión toda la estrategia a detalle a detalle aquí está nuestro ministro de planificación vicepresidente de gobierno para la planificación el profesor ricardo menéndez aquí ustedes lo ven miren aquí está en detalle es una cosa impresionante este plan lo ayudó a escribir de puño y letra el comandante Hugo Chávez ustedes sabían y nosotros lo que hemos hecho es tomar la letra del comandante Chávez el pensamiento la estrategia y el espíritu y llevarlo al detalle de cada sector de la sociedad y de la economía esto lo aprobó nuestro pueblo en aquellas elecciones donde presentamos el plan de la patria 2025 en esas elecciones a las 10 de la noche del mismo día de las elecciones se sabían los resultados en Venezuela estamos muy preocupados por los Estados Unidos por lo que está sucediendo yo estuve hoy viendo ABC NBC Fox News CNN en español en inglés y viendo todas las televisores estadounidenses para tratar de entender qué va a pasar en Estados Unidos si alguien aquí sabe qué va a pasar en Estados Unidos por favor levante la mano y me lo explica en las calles se calienta el público unos dicen una cosa otros dicen otra cosa las tendencias dicen que pudiera ganar uno pero al otro día dice que no que está ganando el otro Estados Unidos de Norteamérica United States of America nosotros queremos tener buenas relaciones con Estados Unidos cuando yo digo esto a veces se interpreta como debilidad ay Maduro está débil Maduro se rajó es el momento de Maduro vamos a acabarlo pero es que no lo dice Maduro un ser humano de a pie un obrero un autobusero como soy ustedes saben ¿verdad? que se la pasaba en las calles aquí a pie soy el mismo hombre el mismo obrero yo lo digo cuando digo esto lo digo a nombre de un país entero que es Venezuela queremos tener las mejores relaciones de diálogo respeto cooperación con los Estados Unidos de Norteamérica gane quien gane algún día podrán entenderlo algún día lo entenderán es cuestión de tiempo se levanta una nueva conciencia en la humanidad se levanta una nueva conciencia en los Estados Unidos de Norteamérica en su juventud en su pueblo ya no quieren guerras imperialistas ya no quieren amenazas y saqueos ya no quieren que América Latina se le trate como patio trasero no lo quieren ellos y nosotros no lo queremos nunca tampoco es nuestro mensaje coherente permanente y algún día lo lograremos algún día lo lograremos esperemos a ver y el que entienda lo que está pasando en Estados Unidos por favor que me llame ahí está mi teléfono anótenlo ahí 0415 555 sin corriente mi teléfono me pueden llamar por ahí es un chiste es un chiste sobre todo se lo explico a la gente de derecha al escualidismo que todavía queda por ahí es poquito pero queda porque ellos se vuelven locos cuando uno hizo un chiste entonces la agarran por ahí era un chiste pero mientras llega ese día mientras llega el día en que los Estados Unidos de Norteamérica entienda que debe respetar el mundo que este mundo del siglo XXI es para la cooperación el desarrollo la paz para la satisfacción de las necesidades humanas y que es posible actuar y pensar de otra forma distinta al hegemonismo mientras llegue ese día que llegará nosotros tenemos que estar de pie nosotros tenemos que ir adelante en las inversiones en la construcción y generación de riqueza en las nuevas alianzas la ley antibloqueo lo permite todo hagámoslo en una nueva etapa construyámoslo todo esto se lo estoy diciendo en una carta que muy pronto llevará a la China nuestra vicepresidenta ejecutiva Delcy Rodríguez jefa de las relaciones y la comisión mixta con China una carta que le estoy escribiendo del corazón a mi hermano Xin Xinping que se la estoy escribiendo de corazón a corazón de pueblo a pueblo con nuestro pensamiento bolivariano chavista socialista del siglo XXI yo lo que veo hacia adelante hacia el futuro no solo esperanza veo hacia el futuro certeza logros ya estamos terminando este año 2020 nos ha tocado enfrentar esta pandemia ahora tenemos que andar con nuestro tapabocas yo me lo quito momentáneamente con el distanciamiento social del lugar ya le eché alcohol aquí fíjense aquí cualquier cosa alcohol por si acaso y el tapabocas en Venezuela estamos desarrollando un método del 7 más 7 estamos en los 7 días de la flexibilización económica laboral social familiar eso sí todo el mundo cuidándose los números de contagios de casos están estables a la baja los números de fallecimiento están estables a la baja con el dolor que nos provoca el fallecimiento aunque sea de un solo venezolano hemos logrado un método hermanos chinos casi perfecto China ha logrado mucho más por su disciplina social China impresiona al mundo yo me impresiono en Telesur yo veo los reportes diarios de Telesur tiene una periodista que da reportes diarios directos de Beijing y tienen reportes Telesur todos los días de Beijing y de China yo me impresiono querido embajador Liz Barron cuando veo han pasado 40 50 60 días en la China que tienen 1400 millones de habitantes sin un solo caso de transmisión comunitaria a veces surgen 5 casos 7 8 casos de transmisión importada en China 1400 millones de habitantes han logrado el punto para que todos se cuiden impresionante la otra vez en una ciudad no recuerdo el nombre ahora surgió un caso y al otro día hicieron 18 millones de PCR China la gran China la gran China revolucionaria la gran China del siglo XXI Náguara decimos aquí no tiene traducción Náguara Náguara y nosotros hemos conseguido modestamente un método casi perfecto que nos debe llevar de manera real en el paso de las próximas semanas hacia una mejor situación 7 días de cuarentena familiar personal radical voluntaria y 7 días de flexibilización siempre cuidándose la clave de esto es cuidarse primera gran clave cuidarse cuidarse un día como hoy es peligroso los viernes porque la gente se va a jugar dominó entonces como la gente está en familia porque en las noches la gente sin necesidad de toque de queda ni cuarentena la gente se recoge a las 6 de la tarde a las 7 ya está en su casa toda la familia gran logro entonces vamos a jugar dominó vamos a jugar escrable vamos a jugar bingo ludo vamos a cantar y de repente sale una botellita hay que cuidarse ahí es donde la gente se contagia clave el cuidado cuidarnos cuidarnos la segunda clave los tratamientos efectivos que salven vida y allí nosotros vamos mejorando cada vez los tratamientos le agradecemos a la república popular china señor libarón embajador todo el apoyo que nos ha dado con el envío de decenas de aviones con toneladas de medicinas y ayudas humanitarias para que venezuela tenga todas las medicinas que necesitan los tratamientos del coronavirus todas las pruebas PCR todas las pruebas rápidas gracias a china y la tercera clave es la vacuna china tiene casi 14 vacunas en prueba estuve viendo un informe de telesur casi 14 vacunas tiene china yo calculo que para abril venezuela podrá tener en sus manos inshallah la vacuna china la vacuna rusa para empezar la inmunización de todo nuestro pueblo la protección de todo nuestro pueblo a través de la vacuna entonces si combinamos esos tres elementos señora vicepresidenta que son los cuidados el tapabocas la limpieza el distanciamiento la prevención en el 7 más 7 los tratamientos para salvar vidas a tiempo tratamiento gratuito para toda la población que pueda estar enferma y la vacuna nosotros iremos viendo en el horizonte de los próximos 4, 5, 6 meses un control real aquí y en todas partes del mundo porque sin lugar a dudas el golpe económico de la desaceleración de la actividad económica en el mundo ha sido fuerte solo China pareciera hoy por hoy ser el único país con crecimiento económico positivo para decirlo de alguna manera en el año 2020 estaba viendo las cifras de Europa y España va a decrecer un 12.4% es un golpe económico por eso nosotros creamos el 7 más 7 permitir 7 días que la economía se mueva y 7 días de cuarentena donde permitimos que algunos sectores se mantengan y además es algo humano compatriotas de China compañeros amigos amigas es algo humano imposible mantener encerrada a la población 7, 8, 9 meses imposible lo hemos analizado desde el punto de vista de la psicología social desde el punto de vista de la experiencia adquirida consultado a nuestro pueblo a través de grandes encuestas y hemos llegado a este método el 7 más 7 que creo le hace un gran bien a la vida social a la vida familiar y a la vida económica de nuestro país bueno aquí vamos con la ley antibloqueo la ley antibloqueo entiéndanlo es una apuesta por un mundo libre de sanciones de medidas coercitivas de dictados de dictadores de Washington la ley antibloqueo es una apuesta grande para alianzas novedosas de gran creatividad para el desarrollo de la economía verdadera de la economía real y de las riquezas que nuestro país puede generar y sobre todo que nuestro país necesita la ley antibloqueo es la respuesta correcta apropiada pertinente y justa para lo que hemos vivido para lo que hemos sufrido y para abrirle un camino no sólo a la esperanza renovada que tenemos sino abrirle un camino a lo que viene a un año 2021 de recuperación de certeza económica y de estabilidad para el bien de todos los venezolanos y las venezolanas brazos abiertos vamos China que vaya a la vanguardia 20 años hemos estado China y Venezuela en un nuevo modelo de cooperación y siempre embajador Libarón hemos ido a la vanguardia no le hemos tenido miedo a creer y a crear lo nuevo ustedes son expertos en eso han sorprendido el mundo en los últimos 40 años pido la ayuda de China pido la ayuda de Xi Jinping pido la ayuda de la República Popular China con su experiencia científica tecnológica económica para que la ley antibloqueo sea la expresión de nuevas asociaciones y del crecimiento de la economía real y la recuperación definitiva de nuestra patria amada Venezuela muchas gracias a todos y a todas ahora articular para avanzar y vencer muchas gracias que Dios los bendiga a todos muchas gracias bien ha sido la intervención del presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela Nicolás Maduro Moros en este encuentro con más de 100 empresarios de la República Popular China afianzando las relaciones de amistad cooperación y hermandad entre ambas naciones con estas imágenes despedimos esta transmisión 21 , Gracias.